Hola a todos, gracias por venir a los amigos, a los compañeros. Entonces, vamos a reinaugurar la sede, la Casa del Pueblo de Agurain. Y quería empezar con abrir, según la RAI, es descubrir o hacer patente lo que está cerrado o oculto. Así, reabrir significa redescubrir o volver a hacer patente lo que estaba cerrado o oculto. En esta ocasión, quiero utilizar ambos verbos. Reabrir, referido al espacio, al continente, como elemento necesario para alojar a las personas. La Casa del Pueblo de Agurain reabre sus puertas. Así, referido a la idea que pretendemos descubrir o hacer patente lo que está cerrado o oculto. Por ello, nos gustaría convertirlo en un punto de encuentro, un lugar donde personas de diferentes ámbitos, credos, condiciones o género, cuente sus experiencias, anécdotas y vivencias. Donde otras personas pueden acudir simplemente a escuchar, a preguntar. O un lugar donde pueden exponer inquietudes, ideas o iniciativas que quizá puedan inspirar acciones. Un lugar para la ciudadanía, vecinos y vecinas, abierto e integrador. No existe una idea prefijada, porque no tiene más objeto que propiciar el acercamiento, la participación de la comunidad y de sus vecinos. Un espacio donde la palabra, la conversación y escucha sea el contenido. Yo personalmente y con humildad estaré para escucharos. Os espero. Y gracias por estar conmigo ahora y doy la palabra a Cristina González. Bueno, unón, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Bueno, pues, la verdad es que sigo con el discurso de José Chu, porque la política es esa actividad que nos permite a personas organizar la vida colectiva y resolver problemas que se generan en esa convivencia de esa vida colectivo. Y cuando esa política se ejerce desde valores de libertad, de igualdad, de justicia social, de solidaridad, su perfil se identifica con los fundamentos del socialismo, que son los objetivos que dieron origen a nuestro nacimiento en una época en la que, como ahora, defender la democracia, defender la vida, defender la libertad, los derechos individuales y los derechos colectivos, tenía tanta complejidad como necesidad. Si el socialismo no existiera, habría que inventarlo. Como existe, lo que hay que hacer es desarrollarlo, protegerlo y extenderlo. Y para hacer política, para hacerla con el sello del socialismo, para que gane espacio, necesitamos compañeros como José Chu Quintana, recientemente elegido secretario general de esta agrupación, de Agurá y Salvatierra, que da un paso al frente, que se compromete. Así que todos te damos las gracias, José Chu. Muchas gracias por tu trabajo, que además tienes mucha ilusión y sé que esta Casa del Pueblo va a ser un éxito. Y también necesitamos, como decía, herramientas como esta sede que hemos restaurado para trabajar en mejores condiciones, para recibir en ella a quien compartís los valores de nuestro proyecto político y también a todos los que quieran dar su opinión, sus propuestas y comunicar los problemas sobre las cosas que necesita la ciudadanía de Salvatierra para mejorar su bienestar y también para progresar. Vivimos tiempos complicados y delicados para la política. Y a la vez, vivimos tiempos interesantes y edificantes para la política. Cuando algo entra en crisis, en realidad lo que sucede es que se produce una oportunidad para la evolución. Una evolución que en nuestro caso, en el socialismo, solo la concebimos en un sentido favorable, en el de superación y en el de mejora. Y decía que son tiempos complicados y delicados para la política porque se están dando cita lo que no esperábamos. Por una parte, una crisis sanitaria y por otra, lo que no deseábamos, una crisis de convivencia en forma de invasión militar. Dos desastres de enorme envergadura con afección a la vida, a la libertad, a los medios de vida y también a la dignidad. Los desastres colectivos que afectan a la humanidad y que exigen en el día a día, desde luego, dar respuestas y dar soluciones. Y por eso, como decía, son también tiempos interesantes y edificantes para la política porque la pone a prueba, porque demanda su actuación y porque pone a examen lo que cada cual es capaz de ofrecer. Los socialistas, desde luego, que no hemos elegido los problemas, pero sí hemos elegido las respuestas y el perfil que les damos, tratando de convertir la actividad política en un ejercicio de utilidad colectiva y de solidaridad. Es verdad que en estos tiempos de dificultades, con problemas tan graves y tan colectivos, para preservar los derechos humanos, la salud, la economía y los medios públicos y sociales, se necesita unidad. La suma de esfuerzos para enfrentarnos a ellos es muy apreciada y muy necesaria. Y también es verdad que escasea y que se hace rogar y que a veces llega tarde y que a veces no llega. Y esto no es por casualidad. Esto es porque la política en democracia es una actividad necesaria y una actividad plural. A veces de eficacia general, otras de eficacia limitada, otras de eficacia particular y otras de ineficacia mental y estructural. De ineficacia mental y estructural o de eficacia particular, según la época, desde el Partido Popular. De eficacia limitada desde los socios de gobierno y de investidura. Y de eficacia general desde el único proyecto político que pone el interés colectivo por encima de todos los demás intereses. El esfuerzo colectivo del socialismo es extraordinario. Y desde luego más vale que dure, no por nosotros, sino por el universo ciudadano al que va dirigido. El exceso de crítica de nuestros rivales, sus zancadillas, sus regateos o la negación de ayuda para conseguir la unidad o las mayorías con más normalidad. No está fundamentada en problemas de relación o en formas de trabajo. Está fundamentada en que nuestro proyecto inclusivo de oportunidades colectivas no coincide con opciones políticas extremistas, nacionalistas, conservadoras. Que sobre todo buscan el interés de sus representados frente al interés general. Subir las pensiones, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital. Invertir en sanidad o en educación, reforzar los contratos indefinidos es de interés para la mayoría de la ciudadanía. Pero para quienes saben que esas políticas necesitan impuestos que las garanticen, para esos no lo es. Porque su opción es pagar menos y que parte de lo público pase a ser privado. Hay veces que decimos que cuando partes leña para la chimenea te calientas dos veces, cuando la partes y cuando la quemas. Bueno, pues esto es lo mismo. Te calientas dos veces, pero cuanto menos se lleve a lo público, más va a lo privado. Con lo cual se hacen dos negocios a la vez. Liderar políticas en la Unión Europea, mostrar un Estado fuerte y capaz de responder al reto climático, energético, económico, tampoco es del agrado de las fuerzas nacionalistas de distinto signo que hacen de lo pequeño, de lo local, su seña de identidad. Esos proyectos políticos que creen que en la autodeterminación, en la independencia, está su realización y su felicidad. Y que les cuesta aceptar el mundo tan interdependiente en el que vivimos, en el que las fronteras y las competencias han saltado por los aires. Como lo ha demostrado la pandemia, la invasión Rusia en Ucrania y todos los problemas derivados de la industria, la economía o la alimentación. Gobernar en coalición no es fácil y lo es menos para quienes consideran que diferenciarse es la prioridad. Gobernar en coalición es comprometerse con la colectividad, sumar, unir sensibilidades diferentes en un proyecto temporal común y tener la generosidad, la inteligencia y la responsabilidad de solo subir el tono cuando no se respetan las reglas de juego establecidas. Tono que solo hay que subirlo para arreglar el problema, como así lo ha hecho en la nueva ley de educación nuestro secretario general, Eneco Andueza, con quien os dejo. Un on gusti hoy, bueno hoy que generalmente me suelo gustar intervenir sin papeles, hoy que traigo papeles hace viento. Muchas gracias por tus palabras Cristina y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Agurain, de Salvatierra, especialmente a Josechu, por su trabajo, por su dedicación y por su compromiso. Yo creo que nos tenemos que felicitar de que en sitios como aquí, como en Agurain, tengamos personas que hayan decidido dar un paso al frente, comprometerse y reactivar nuestras agrupaciones. La verdad es que teníamos pendiente este acto y hoy hemos venido a cumplir como es debido. Los socialistas somos gente de palabra y nos gusta eso, nos gusta cumplir. Teníamos pendiente esta inauguración que por un motivo u otro no lo habíamos podido realizar, es verdad que la agrupación lleva activa ya un tiempo, después de otro tiempo largo en el que no había actividad, pero nos quedaba pendiente eso, el corte de cinta, el visualizar de cara a la gente que los socialistas estamos una vez más aquí en Agurain para comprometernos con su pueblo. Y por eso es importante que desde luego hayamos dado también aquí un nuevo comienzo en Agurain. Lo decíamos en nuestro noveno congreso, los socialistas nos estamos dando un nuevo comienzo en todos los sentidos y también en muchas agrupaciones, especialmente en agrupaciones como esta. Un nuevo comienzo para forjar también nuevos liderazgos, como el de Josechu, nuevas caras, nuevas políticas, nuevos compromisos, pero también para abrir nuevos espacios, nuevos lugares de encuentro en los que poder ejercer el socialismo de verdad, el socialismo que nos compromete, el socialismo de la cercanía, del contacto directo con los ciudadanos y con las ciudadanas, para podernos acercarnos a ellos y recuperar ese contacto mucho más ahora después de meses en los que nos hemos visto obligados al aislamiento fruto de la pandemia. Y es algo que nos lo hemos tomado muy en serio y que esta comisión ejecutiva de Euskadi lo va a ejercer también desde ese compromiso. Nos estamos pateando todo Euskadi, me estoy pateando todo Euskadi, desde luego lo hago con sumo gusto, visitar agrupaciones, visitar compañeros y compañeras. Lo tenemos que hacer de arriba abajo, no lo tenemos que hacer de manera selectiva, tenemos que ir a todos los pueblos, a todas las ciudades de Euskadi. Y entre otras cosas lo tenemos que hacer para inaugurar casas del pueblo, para reinaugurar algunas que vuelven a abrirse al público y, ¿por qué no?, para plantearnos el objetivo y cumplirnos de abrir nuevas casas del pueblo en sitios donde antes era impensable que los socialistas tuviéramos una sede. Por ejemplo, lo hicimos hace unas semanas en Iruñadeuca y lo hacemos aquí en Agurain. Y eso desde luego es señal inequívoca de que los socialistas nos estamos otra vez reactivando. Y eso creo que es muy buena noticia, no para los socialistas, sino para la ciudadanía en general. Que estamos volviendo a coger el pulso a la calle. Que estamos retomando ese papel fundamental que hemos tenido siempre los socialistas como instrumento transformador de la sociedad. Porque evidentemente todos tenemos claro que estos tiempos son tiempos complicados, son tiempos muy difíciles, sobre todo cuando se está en la gestión de los gobiernos. La pandemia y las derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania están demostrando que somos vulnerables y que aunque muchas veces no nos lo creamos, en cualquier momento de un día para otro las circunstancias cambian de manera brusca. Por tanto, que somos vulnerables, que la inestabilidad se puede hacer presente de un momento a otro y que no podemos desde luego dar nada por sentado ni por seguro. Y nos está obligando a los gobiernos a triplicar esfuerzos, a partirnos el lomo, a dar la cara, a pensar nuevos instrumentos que hasta ahora no los teníamos presentes y que hoy son más necesarios que nunca. Con un objetivo, con el objetivo que siempre hemos tenido los socialistas y que no es otro que no dejar a nadie atrás. Y lo tenemos que hacer en todos los sitios y sin distinciones. Desde el ayuntamiento más pequeño hasta las instancias europeas más altas. Desde luego, ahí también tienen que estar nuestras casas del pueblo porque aunque parezca que son sitios pequeños comparando con algunas altas instancias europeas, desde aquí, desde las casas del pueblo, desde estos sitios, desde estos ayuntamientos, también se empieza a transformar la sociedad y se empiezan a tomar decisiones para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estos tienen que ser los puntos de encuentro. Estos tienen que ser los lugares donde los socialistas tengamos ese contacto con la ciudadanía. Sobre todo ahora, cuando más lo necesitamos, cuando es más necesaria que nunca, la política de cercanía para ofrecer nuestras respuestas y nuestras recetas para hacer frente a esta situación. Como decía, todavía no somos capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. No podemos decir con seguridad cuál va a ser la coyuntura económica en la que nos vamos a encontrar en los próximos meses, quizá tampoco en las próximas semanas. Pero lo que sí tenemos muy claro es cuál va a ser siempre la orientación de las políticas que vamos a poner en marcha los y las socialistas. Lo que sí sabemos es qué queremos hacer desde los gobiernos en los que estamos. Porque ya hemos hecho frente a otras crisis y también hemos visto cómo otros partidos, cómo otras ideologías han hecho frente a las crisis. Lo tenemos perfectamente testado y sabemos que la salida de las crisis no es la misma si gobernamos los socialistas o si gobierna la derecha. Tenemos la lección muy aprendida de cómo es la salida de las crisis, sobre todo cuando gobierna el Partido Popular, cuando gobierna la derecha. Hace diez años tuvimos esa experiencia y nos dimos cuenta que la cohesión social se rompe absolutamente cuando el Partido Popular está al frente de las instituciones. Y los socialistas, desde luego, estamos empeñados en hacer frente a la crisis de una manera muy diferente a la que lo hicieron los populares hace diez años, a lo que hizo la derecha en Europa hace diez años. Y nosotros tenemos claro que tenemos que hacer frente a esta crisis con una profunda perspectiva social, desde nuestra responsabilidad en todos los gobiernos. No tenemos, no podemos, sería imperdonable que dejásemos a colectivos enteros fuera de esa ecuación, que dejáramos a colectivos enteros absolutamente desprotegidos, como lo hicieron ellos. Y estamos, además, empeñados en hacerlo desde la colaboración entre las instituciones, desde esa cogobernanza que los socialistas sabemos poner en práctica, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de gobernar en todos los sitios, desde el ayuntamiento más pequeño hasta llevando el liderazgo en Europa. Y esa es, precisamente, la gran diferencia que tenemos con respecto al 2009. Ahora los socialistas estamos en todos los gobiernos. Y eso es una garantía, no solo para nosotros, sino para toda la ciudadanía. Porque en esta ocasión los socialistas tenemos esa responsabilidad. Y eso hace posible que los ciudadanos puedan tener la certeza de que no vamos a dejar a nadie atrás. Y eso solo lo podemos decir nosotros porque lo hemos demostrado con hechos a lo largo de nuestra historia y porque lo estamos demostrando con hechos a día de hoy. reforzar el escudo social en este país, reforzar el escudo social en este país y en toda Europa, como lo estamos demostrando. Reforzando ese escudo para proteger a los más vulnerables, para dar oxígeno también a nuestras empresas y garantizar un empleo digno a los trabajadores y trabajadoras de este país, para impulsar una profunda agenda transformadora en la industria, en el empleo, en la sostenibilidad. Porque tampoco podemos dejar de lado los retos que ya tenemos encima de la mesa. Y lo estamos haciendo desde el liderazgo en el gobierno de España, pero también con el liderazgo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Europa. Que contra todo pronóstico y contra todos, porque todos parecían estar en contra de lo que el presidente decía ha conseguido sacar adelante su propuesta de topar el precio del gas. Y con el liderazgo de ese mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en España, que ya ha puesto 16.000 millones de euros al servicio de las personas y de la ciudadanía de este país. Entre otras cosas, para bajar los precios de los combustibles, para ampliar el bono eléctrico, para limitar el precio de los alquileres o para proteger el empleo. Por tanto, liderazgo socialista en España, liderazgo socialista en Europa y liderazgo del presidente del gobierno de España en Europa. Pero también liderazgo de los socialistas aquí, en Euskadi, en la cercanía, en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestros ayuntamientos, en nuestras diputaciones forales. Porque esta misma semana, el pasado viernes, el gobierno y el Parlamento vasco acordaron medidas. Y acordaron medidas importantes, fundamentales para Euskadi, para ampliar las ayudas sociales, para dar créditos a las empresas, para proteger a los pequeños comercios, para congelar los precios del transporte público, para garantizar que los ERTE atiendan a las situaciones más delicadas en las empresas, protegiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. En definitiva, para hacer lo que veníamos defendiendo desde el principio de esta crisis, que es ir de la mano del gobierno de España, para ir de la mano entre todas las sustituciones, para desde la unidad de acción hacer frente a esta coyuntura, a esta situación tan complicada y recuperar o impulsar la recuperación más justa, no sólo aquí, sino en todo el mundo. Una vez más, cooperación entre instituciones. Una vez más, políticas expansivas con perspectiva social. Una vez más, los socialistas estamos haciendo valer nuestras ideas. Los socialistas estamos haciendo valer nuestra posición desde la responsabilidad de los gobiernos. Frente a los discursos proteccionistas, que sólo promueven el sálvase quien pueda, lealtad y cooperación entre instituciones. Frente a los recortes y la austeridad. Frente a los discursos demagógicos, que dicen que hay que bajar impuestos, cuando realmente están queriendo decir que hay que recortar, que hay que denigrar a los servicios públicos para dar paso a los servicios privados, a las empresas privadas, inversión pública, más inversión pública, presupuestos expansivos, más dinero para apostar y para reforzar por esos servicios públicos, y para reforzar, por tanto, el escudo social. Esa es nuestra receta. Esa es la receta de los socialistas frente a estas crisis. Esos son los criterios que estamos llevando a cabo y que estamos poniendo en práctica en todos los gobiernos. Los gobiernos, proteccionismoaren aurrean, leialtasuna instituzioetan eta gobernuen arteko elkarlana. Ko gobernantza, murrizketen aurrean, babes social gehiago. Horixe da, krisi honen aurrean, socialistok emoten ari garen erantzuna. Horixe, dira, gobernu guztietan egiten ari garen lana. Eta hori da, datosen hilabetetan defendatuko deguna. No sabemos que vendrán en los próximos meses. No sabemos que será de nosotros y frente a que estaremos en las próximas semanas. Pero sí sabemos que si actuamos juntos, que si actuamos con liderazgo y con determinación, que si sumamos fuerzas y lo hacemos desde la lealtad y altura de miras, estaremos mucho mejor preparados para hacer frente a cualquier cosa que venga. Y en eso hemos estado siempre y seguiremos estando los socialistas. Y en eso os animo a que estemos vosotros también. Esquerre Casco.